Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos. Y en el vídeo de hoy hablaré de lo que veis en la descripción del título. Pokémon Escudo y Pokémon Espada están siendo salvajemente atacados a través de Metacritic por parte de los usuarios que le están haciendo una review bombing salvaje. ¿De acuerdo? Salvaje. ¿Por qué? Porque en estos momentos la nota del videojuego está en un 3,2 por parte de los usuarios en el Pokémon Escudo y en un 3,4 en el Pokémon Espada. Una nota que no concuerda para nada con la nota que han dado los medios, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es una media que los medios han dado del 81, ¿ok? Como podéis ver aquí, la media esta tarde era de un 81 por parte de 19 críticas basada en la prensa, mientras que la nota del videojuego por parte de los usuarios después de 1.006 votaciones era de un 3,4, algo de lo cual en las redes sociales están haciendo eco porque honestamente esto en muchos casos no está justificado, por mucho que tú el videojuego por X o por Y no te guste o tú creas que Game Freak no lo ha hecho bien o tú creas que el videojuego podía haber sido mejor. Que yo en eso no me meto, pero claro, para decir que Pokémon Escudo o Pokémon Espada se merecen un 3,4 de nota y en el caso de Pokémon Espada es 3,4, pero en el caso de Pokémon Escudo es un 3,2, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Pues desde el punto de vista de los usuarios, pues muy objetivos no es que sean, porque el videojuego no se merece un 3,2. Fijaros que la nota de la prensa es un 81, que tampoco es que sea la novena bailabilla, ¿de acuerdo? Venimos de la nota del Death Stranding, para que me entendáis, y no se considera una gran nota, una gran nota, vamos a hablar un 9, ¿de acuerdo? Pero el 81 no lo deja en una situación para decir que los usuarios digan que la prensa está vendida o que la prensa está tapando algo de este videojuego, ¿no? La prensa le ha puesto un 8, ¿vale? Un 8, que siendo un Pokémon con las características de Pokémon y lo que se está viendo en este Pokémon, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es una nota bastante normalita, ¿de acuerdo? Para que los usuarios vengan y todavía le pongan menos, con lo cual estamos viendo que el Review Bombing es real, más que nada porque si te metes dentro de las notas empiezan a aparecer ceros, ¿de acuerdo? Como veis aquí vienen tres seguidos, y si sigues viendo las reviews de los usuarios, como podemos leer aquí, hay infinidad de ceros, cosa que ningún videojuego, como yo siempre digo, se merece. Y lo digo con Pokémon Escudo, Pokémon Espada, y lo dije con el Astral Chain, y lo dije con el Death Stranding. Porque al final, los usuarios que ponen cero, evidentemente, yo entiendo que son fanáticos o que son haters. Porque en el fondo nadie se merece un cero, porque al final detrás de estos videojuegos hay gente que ha hecho un trabajo. Que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero hay un trabajo. Y Pokémon Escudo o Pokémon Espada te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero no es para ponerse con Pokémon Escudo y Pokémon Espada hasta el límite de ponerle cero, ¿de acuerdo? Tú le puedes suspender con una nota que sea razonable. Yo, de hecho, en las puntuaciones estas, he visto algún 4, ¿de acuerdo? Y creo que a lo mejor algún 4, pues podría ser reflexivo. De hecho, fijaros, aquí hay un 4, que yo lo selecciono porque está en castellano, que dice Es un juego incompleto, le faltan la mitad de los Pokémon existentes. Tiene unos gráficos muy malos para una Nintendo Switch. En el área silvestre está vacía y los Pokémon se ven muy mal. Las ciudades están muy vacías, el juego es muy corto, más corto que lo normal de una saga. Y los personajes son muy olvidables y no hay nada que explorar en el juego. Y no se siente que es un juego de Pokémon. Vamos a ver. A ver, lo primero, este usuario está diciéndote que el videojuego es corto, el más corto de la saga, cuando no lo ha jugado, porque acaba de salir el videojuego. Es imposible que se lo haya acabado. Y te está diciendo que todo se ve muy mal, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Que este videojuego se vea mal, yo creo que es el que mejor se ve dentro de la saga de Pokémon. Porque esta saga que ha llegado a Nintendo Switch ha mejorado realmente a lo que teníamos en Nintendo 3DS, ¿vale? Porque para eso están en Nintendo Switch estos videojuegos, para que gráficamente peguen un salto de calidad. Que a lo mejor no es el salto de calidad que la gente quería. Yo en esto no me meto. Pero para ponerle un 4, tampoco lo veo así. Pero es una opinión que, bueno, le pone un 4, está más o menos justificada, te puede gustar más o no, puede coincidir más contigo o no. Pero bueno, más o menos aquí alguien ha puesto esto. Pero luego abajo, ¿de acuerdo? Hay otro que le dice, juego que no está acabado por 60 dólares. Es una pérdida de tiempo, ¿de acuerdo? Y otro que está en japonés. Y otro que aquí aparece que, bueno, pues está en inglés. Y otro y otro y otro y otro, ¿de acuerdo? Hablando de bugs, hablando de mil cosas. Vamos a ver. Honestamente, creemos o debemos creer que toda esta gente, honestamente, no está haciendo una review de la nota como Metacritic, en teoría, se merece. Porque Metacritic se merece que la gente ponga la opinión sincera, pero basándose en una nota creíble. No en poner ceros como rosquillas a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viviendo con el tema de Pokémon Escudo y Pokémon Espada en los últimos días es que es vergonzoso, ¿de acuerdo? Hace algún tiempo yo cogí esta noticia, la cual era que había jugadores que estaban modificando los Pokémon Espada y Pokémon Escudo a propósito para que lucieran peores en los gameplays. Si te metes en la noticia, ¿de acuerdo? Parecía que Nintendo estaba dándose cuenta de que había gente que estaba modificando el juego a propósito para que luciera de forma incorrecta. Las modificaciones de los gameplays estaban centradas en animaciones y efectos gráficos del juego, tanto en el apartado visual como en el artístico del mismo. Esto estaba hecho para que la gente viera una versión diferente de Pokémon Espada y Pokémon Escudo que distaba de la versión que los jugadores podían comprar a partir del viernes, que es hoy, ¿de acuerdo? Claro, esto es muy triste, señores. Esto es muy triste. Hay gente que dice que es gente que trabajaba en Game Freak, la empresa que ha desarrollado el videojuego, ex empleados de Game Freak, que estaban enfadados con el tema de Game Freak y lo han hecho a propósito para fastidiar el lanzamiento del videojuego. Y le han hecho como la review bombing, pero desde el punto de vista de sabotear el videojuego a nivel gráfico, haciendo mover por redes sociales imágenes que no eran correctas. Con lo cual, el videojuego ha sufrido review bombing con las notas de la gente y días antes sufrió, pues, en teoría, la manipulación de gente por el interés de dejar mal al videojuego. Con lo cual, todo esto es perpéntico y desde el punto de vista de Pokémon, evidentemente, da que pensar. Da que pensar, ¿por qué? Porque aún con todo esto, repito, aún con todo esto, Pokémon va a ser un pelotazo en ventas y un mega éxito, aún con todo en esto. Gente quejándose de que los Pokémon no están todos en el videojuego, gente quejándose de que han recopilado, bueno, de videojuegos anteriores los diseños de estos Pokémon actuales, ¿de acuerdo? Con todo eso, con la manipulación de los gameplays antes de salir el videojuego para que pareciera peor de lo que es, pues, con todo esto, señores, el lanzamiento de Pokémon ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque si os vais a ver este vídeo, aquí en este vídeo se ve gente esperando para comprar Pokémon a las 12 de la noche, porque en 65 tiendas en el Reino Unido de Game, abrieron a las 12 de la noche para poder vender el videojuego en formato físico. Aquí estáis viendo imágenes de gente comprando el Pokémon Escudo y Pokémon Espada a las 12 de la noche en la tienda Game, y en este vídeo, ¿de acuerdo? También podéis tener esta noticia de las tiendas del Reino Unido que han abierto, como podéis ver, desde Londres hasta York, pasando por, bueno, por Coventry, Leicester, en Liverpool, toda Inglaterra, incluso en Glasgow, en Escocia, han abierto tiendas en todo el Reino Unido para vender el Pokémon Escudo y Pokémon Espada a las 12 de la noche. O sea, algo que, creedme, esto no pasa con todos los videojuegos. De hecho, esto solo pasa con Pokémon. El fenómeno Pokémon es brutal. Y por mucho que la gente le quiera hacer review bombing, quiera poner el videojuego peor de lo que es, la gente, los fans de Pokémon, van a comprar el videojuego. Por mucho que haya gente, fans de Pokémon, que estén enfadados, aún así esa gente lo comprará igualmente. Y cierto es que probablemente este no sea el juego de Pokémon perfecto y que la gente de Pokémon esperaba algo mejor. Yo esto no lo niego. Y cierto es que la nota de la prensa no ha sido la más alta de toda la historia de los juegos de Pokémon. Pero de ahí hacer que la gente le ponga el review bombing salvaje de ceros, 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 como niños pequeños, para hacer la pataleta, o ir a manipular gameplays, o ir a manipular imágenes del videojuego para que parezca peor de lo que es, pues desde el punto de vista de la situación, ¿de acuerdo? Es surrealista. Es surrealista porque aún así, con todas y con esas, no hay ninguna duda de que Pokémon Escudo y Pokémon Espada va a ser uno de los juegos más vendidos del año, tanto para Nintendo Switch como para el resto de plataformas. Y no hay ninguna duda que el lanzamiento de Pokémon Escudo y Pokémon Espada ha sido un éxito, porque hasta las tiendas han tenido que abrir a las 12 de la noche del día de ayer, ¿de acuerdo? O a las 12 de la noche del día de hoy, 12 y un minuto han abierto las tiendas para que la gente fuera a comprar, por ejemplo, en el Reino Unido el videojuego en masa. Y yo no hablemos de la tienda de Nueva York, ¿de acuerdo? La cual también hay imágenes que rondan por internet. No hablemos de las tiendas, en este caso, de Japón, porque ahí Pokémon ha arrasado. Directamente en Japón ha arrasado. Las ventas de Pokémon, cuando salgan el lunes, lunes, martes, a más tardar, ya veremos cuáles son. Pero van a ser estratosféricas, repito, estratosféricas. Por lo que se ha visto ya de la afán de la gente de comprar el videojuego haciendo colas en las tiendas en medio mundo, incluso en el Reino Unido, a las 12 de la noche, como habéis podido ver en el vídeo de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ponerme en los comentarios qué opináis al respecto de la review bombing de Pokémon Escudo y Pokémon Espada. Yo creo que al final todos los videojuegos están sufriendo reviews bombing. Lo vimos con Astral Chain, lo vimos con Death Stranding, lo estamos viendo con Pokémon Escudo y Pokémon Espada. Pero al final, los juegos que reciben el review bombing, al fin y al cabo, son los que más llaman la atención de la gente. Y al fin y al cabo, son al final, como el tema de Pokémon, los videojuegos que la gente más puede, entre comillas, odiar o ser fanático porque hay grandes masas detrás de ellos. Pasó también con el de Kojima, que lo vimos el otro día. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto ya no es un fenómeno de los videojuegos. Esto es un fenómeno de la sociedad, lo del review bombing. Porque la gente, en su afán de ser hater o ser fan de una marca, o se posiciona de una manera o se posiciona de otra. Y es una de las maneras que tienen de expresarse para soltar todo lo malo que llevan dentro, el ir a una nota de Metacritic y poner un cero con un argumento que no se sustenta por ningún lado. Porque, como os digo siempre, ningún videojuego se merece un cero, ni tampoco se merece un diez. Se merece que alguien analice y ponga una nota que por lo menos esté argumentada y de una nota que por lo menos sea creíble. ¿De acuerdo? Y en el caso de Pokémon Escudo y Pokémon Espada, por lo que estamos habiendo en la review bombing que están teniendo en estos momentos, evidentemente vuelve a ser una de esas review bombings más provocadas por los haters o fanáticos enfadados con la marca, ¿de acuerdo? Que no por parte de personas reflexivas que estén diciendo que el videojuego es malo, es bueno, es regular. Que en el caso de que eso fuera así, como hemos podido ver en las notas de los medios, la nota le han dado un 81, que yo creo que es más que justa para lo que nos está ofreciendo, en este caso Game Freak, en este Pokémon Escudo y Pokémon Espada, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí el video de ponerme en los comentarios qué opináis al respecto y yo para mañana os prometo traer otro nuevo video que no se parezca de esta locura de YouTube la que os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima!